Bien chicos, hasta ahora lo que hemos visto en el curso son mecanismos de transferencia de calor, ¿cierto? Y hemos visto que para estos mecanismos de transferencia de calor los podemos clasificar en tres. Está la radiación, que fue la primera que vimos, pero que podemos considerar que se puede incluir en estos coeficientes de convección, porque además dentro de lo que nosotros estemos trabajando, la radiación no siempre por sí sola genera un peso específico muy grande. Sin embargo, muchas veces este efecto de radiación se considera el coeficiente de convección, que es otro de los mecanismos de transferencia de calor, y también hemos visto que existe la transferencia de calor por conducción. En alguno de los videos que están disponibles del curso, podemos ver que en los materiales propios de la ingeniería, generalmente no pueden estar los tres mecanismos de transferencia de calor, no pueden ocurrir de manera paralela los tres, sino que más bien uno o dos de estos mecanismos de transferencia de calor. Cuando ustedes tienen un sólido, principalmente tienen conducción y pueden tener radiación, cuando tienen un líquido es o un fluido la transferencia de calor es por convección y o por radiación. Y nosotros ya hemos estudiado conducción a través de paredes planas y a través de cilindros, lo que básicamente hemos estudiado es que la transferencia de calor es un delta T partido en una resistencia total, donde en esa resistencia se incluyen todos los mecanismos de transferencia de calor que estén involucrados dentro de ese delta T que ustedes cedieron. Y por ejemplo, si ustedes se dan un delta T que es un T infinito uno y un T infinito dos, claramente estos T infinitos están asociados a convección y por lo tanto en esas resistencias están involucradas la resistencia de convección uno, la resistencia de convección dos y entre medio cualquier tipo de conducción que hay involucrada o puede ser una capa muy delgada donde en realidad solo destacan o solo tienen un mayor peso las transferencias por conducción. Ya, perdón, por convección y ahora y hasta ahora solamente hemos estudiado la convección como un H, cierto, para calcular la convección nosotros consideramos que la transferencia de calor por convección considero un H por un área de transferencia por una diferencia de temperaturas que suele ser una temperatura en la superficie menos una temperatura en el infinito. ¿Cierto? ¿Cierto? O ese puede ser T infinito menos T S dependiendo de cuáles de estas dos temperaturas es la mayor porque nosotros solemos calcular transferencias de calores positivas. ¿Cierto? Y hasta ahora este H es dato. Sin embargo, el estudio de la convección se da justamente en el cómo nosotros determinamos ese coeficiente H. ¿Ya? A diferencia de la conducción que nosotros tenemos un coeficiente de conductividad y que en la radiación tenemos los épsilons, cierto, las emisividades o las absorptividades, en convección nosotros dependiendo de las propiedades del fluido tenemos que determinar ese H y para poder determinar ese H se definen algunos números adimensionales que aquí están un poco, se ve un poco tenue, pero para la convección nosotros usamos estos números adimensionales, el número de Nussel, que es el número de la transferencia de calor por convección, que relaciona el número de Nussel, ¿Cierto? El número de Nussel, ¿Cierto? Con el K de conducción y con una longitud característica. Y a partir de correlaciones dadas para el Nussel, nosotros podemos calcular el coeficiente H en función de este K, ¿Cierto? En algún momento, en alguna clase también vimos que en el límite de la convección, cuando el fluido está estanco, nosotros en realidad tenemos conducción en vez de convección. Otros números adimensionales que se utilizan mucho en determinar este H, este es el número de Prantl, ya que ustedes van a ver un poco más en detalle en el video teórico de convección de que se trata ese número de Prantl, pero que es muy importante y por lo general está metido en este número de Nusselt. Y están los números de Reynolds y los números de Grashoff. El número de Reynolds, ustedes ya saben, me parece que ya lo han visto en otros cursos, que tienen que ver con el régimen de flujo de un fluido que fluye en el interior de alguna cañería, por ejemplo, Rho B de partido Mu. Y en este caso, este D en realidad va a ser una longitud característica dependiendo del sistema de tuberías con el que estemos trabajando. Y el número de Grashoff hace lo mismo, que es definir, separar este tipo de flujo entre un flujo laminar y un flujo turbulento. El Grashoff hace, es similar al número de Reynolds, pero para convección en sistemas abiertos. Ya nosotros vamos a ocupar el número de Reynolds para convección en sistemas cerrados, que es, o no es que el sistema sea cerrado en, en, comillas, equipos cerrados, convección interna, ya, que es lo que nos convoca cuando nosotros trabajamos, cierto, con intercambiadores de calor. Ahí nos interesa la convección interna, y no solo convección interna, sino que convección forzada interna. Ya, los insto a revisar el video, habla de convección, convección natural, convección forzada, para que ustedes conozcan las diferencias. Y lo que, con lo que nosotros vamos a trabajar hoy día es con convección natural, ya. En gases, para nosotros poder, como les digo, este es el NUSEL, que es como nuestro número de transferencia de calor por convección, porque nos ayuda a calcular el H, que es nuestro objetivo principal cuando trabajamos con convección. Cuando ustedes trabajan con NUSEL, o sea, perdón, con gases, los números adimensionales con los que son importantes es, en convección natural, el NUSEL y el Grashoff, y en convección forzada, el NUSEL y el Reynolds, ya que el Reynolds da la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. Y cuando nosotros trabajamos con líquidos, además de estos números de NUSEL y Grashoff o Reynolds, vamos a necesitar el número de Prantum, ya. Y este número de Prantum, nosotros tenemos dos alternativas, lo podemos calcular, cierto, como un 1 partido, no, ese es un beta. El Prantum, por lo general, está tabulado. Ya ustedes van a estas tablas de datos termodinámicos, y el número de Prantum aparece dentro de esas tablas. A ver, voy a, esto es netamente, esta no es la tabla que usamos para estos cursos, pero quiero verificar que ustedes puedan en una de estas, porque este es el señal de termodinámica, que aparezca el número de Prantum dentro de las propiedades. Sí, probablemente son otras las tablas. A ver si voy acá. Ranking. CP, CV. CP. Densidad, calor latente. No son los datos que necesitamos en este caso. Sí necesitamos densidad, y tenemos tablas donde podemos determinar a una determinada temperatura cuál es el valor de la densidad o volumen específico, dependiendo de si estamos hablando de un líquido o un vapor. Me parece que en estas tablas con las que solemos trabajar en termodinámica, no aparece esa información. Ya. En fin. Así como está tabulado el CSU-P, también está tabulado el Prantum. Ya. Y lo maravilloso, o bonito, o quizás un poco no tan agradable de esta convección natural, que para mí me parece maravilloso, es que, si bien es un trabajo tedioso, es una receta el poder calcular el número H. Primero, entonces, lo que uno hace es identificar la configuración geométrica del sistema de estudio. En convección natural, existen algunas tablas, y yo se las incluí en esta clase. Existen algunas tablas que, por ejemplo, dicen, dependiendo de la configuración geométrica, cuál es la longitud característica, el intervalo para el número de rallies, ya, y cómo se determina el Nussel. Y entonces, dependiendo de esta configuración geométrica, uno sabe qué cosas tiene que calcular. Ya. Vamos a volver a esta diapositiva. Una vez que se identifica la configuración, tengo que encontrar una expresión adecuada para determinar el número de Nussel en función del Grashoff y el Prantum. El número de rallies es el que nos va a determinar cuál es, en convección natural, ¿cierto?, cuál es el valor o cuál es la ecuación para el número de Nussel, y el rally es un número dimensional que se calcula como un g por un beta, donde ese beta es un coeficiente de compresibilidad térmica, ¿cierto?, que alguna vez lo vimos, multiplicado por la temperatura de la superficie menos la temperatura en el seno del fluido por la longitud característica al cubo, dividido en la viscosidad cinemática, en este caso, y multiplicado por el número de Prantum. Ese es el rally, y dependiendo del número de rallies, nosotros vamos a poder determinar distintas correlaciones, o cuál es la correlación que nos sirve para el número de Nussel. Ahora, todas las propiedades del fluido que van entre el K, la conductividad térmica, el Cp, que es la capacidad calorífica de presión constante, el Nus, que es la viscosidad cinemática, el Prantum y el beta, se determinan a una temperatura de film, donde esa temperatura de film se calcula como el promedio entre la temperatura de la superficie del sólido y la temperatura del seno del fluido, ¿ya? Una vez que determinamos todas estas propiedades que salen de tablas, ¿cierto?, calculamos los números adimensionales requeridos para la expresión de Nussel encontrada en función del rally, y para determinar el H, que es nuestro coeficiente de convección, seguimos la definición del número de Nussel, y se calcula de esta forma, y después podemos calcular la transferencia de calor por convección con ese H que hemos calculado recientemente. ¿Alguna duda hasta acá? Yo no sé si ustedes tienen el CENGEL de transferencia de calor y masa, pero, claro, ahí la mayoría de las tablas que entrega, entregan las propiedades de CP, RO, K, y estas propiedades que son importantes para determinar el coeficiente H. Y sí, hay algunas que yo tengo, espérenme un poquito, que yo sí tengo en este, ya, y entonces aquí vamos a poder trabajar. Perfecto. Estas son otras tablas, también son tablas que yo tomo del CENGEL, pero este es del CENGEL de transferencia de calor y masa, no del termo de inacta. Bien. Entonces, sabiendo esto, simplemente nos podemos tirar a la piscina y ver un problema, que es lo único que quiero realizar hoy día. Tenemos el enfriamiento de una placa vertical. Una ventana vertical de hoja doble de cuatro pies de alto. Cierto que aquí lo muestra la figura, de cuatro pies de alto y seis pies de ancho. Ese es, eso es ancho, es como en la profundidad, ya no es esta distancia, es el ancho de esta lámina. Entonces, esta ventana de hoja doble consta de dos láminas de vidrio, cierto, y aquí vamos a tener las dos láminas de vidrio separadas por una brecha de aire de una pulgada a la presión atmosférica. Estas son las típicas termopaneles, ya. Si se mide que las temperaturas superficiales del vidrio a uno y otro lado de la brecha de aire son de 65 grados Fahrenheit y 40 grados Fahrenheit, determina la fracción de calor transferido a través del recinto mediante radiación. Considere que la emisividad efectiva de dos superficies paralelas de vidrio que se encuentran una frente a la otra es 0,84. Esto es relevante porque para poder calcular radiación necesitamos la emisividad, cierto, y en el caso de la longitud en este caso la longitud característica perdón, es la distancia entre las láminas de vidrio, ya. No es ni la altura de la ventana de hoja doble ni el ancho de la ventana de hoja doble sino que es la distancia entre las láminas de vidrio y la expresión para el número de un usil es esta que está acá, ya, donde se calcula en función del rally y del plantel, ya. Entonces, vamos a seguir los pasos que estaban acá. Lo primero era identificar el sistema en estudio, cuál es la longitud característica, o sea, el sistema en estudio, es cierto, esta ventana de hoja, esta, sí, esta ventana de hoja doble y con eso nosotros podemos determinar que esta es nuestra expresión para el número de un usil y con esto lo que tenemos que hacer es poder calcular el rally, el plantel, que son los valores que no conocemos de este nusil. Y para ello, entonces, vamos a necesitar esta ecuación y algunas propiedades del fluido. En este caso, tenemos fluido aire y nuestra temperatura va a ser el promedio entre estas dos temperaturas que están en contacto, que son 65 y 40 Fahrenheit. ¿Cierto? Nuestra temperatura de film va a ser 65 más 40 dividido en dos, es decir, 52,5 grados Fahrenheit. ¿Ya? Y vamos entonces a ver estas tablas para aire tenemos que buscar. aquí tengo solo no sé si tengo la aquí está para el sistema inglés porque estamos en un sistema inglés y la tabla que nos sirve si ustedes se fijan es propiedades del aire a presión de una atmósfera. ¿Cierto? Porque nos dijeron que estábamos trabajando en una atmósfera o que este encierro está a una atmósfera y entonces buscamos la tabla 15 a 5 9 12 14 15 ¿Sí? Y a estas tablas entonces entramos por la temperatura la temperatura promedio que nos dio a 52,5 aquí tenemos dos alternativas podemos simplemente utilizar el dato más cercano que sería 50 grados Fahrenheit y quiero corroborar con la información que tengo acá ya podemos trabajar con estos datos o podemos hacer una interpolación lineal entre entre 50 y 60 grados Fahrenheit ¿Ustedes recuerdan cómo hacer interpolaciones lineales ¿Cierto? ¿O no? No, profes, lo hemos estado sacando en páginas ya vamos a hacer una interpolación lineal entonces ya aquí yo acabo de subrayar los datos que nos que vamos a necesitar vamos a necesitar viscosidad cinemática número de plantas y el coeficiente de conductividad para después calcular el H bien entonces estoy pensando en abrir un Excel mejor vamos a abrir un Excel porque también se puede usar esa página que mande que es más rápido a ver academia calculadora voy a compartir la página que nos eh que nos mandó el compañero la otra vez me mandaron una página donde se podía calcular el factor F no es acá en flujo de fluido y después la página se cayó y yo quedé clopo calculadora yo este lo he usado para el laboratorio y para termodinámica y me ha servido hemos llegado al mismo resultado que el profe sí porque la interpolación lineal en verdad es súper sencilla lo que hace la interpolación lineal es que ustedes están viendo mi pantalla ¿cierto? Sí lo que hace la interpolación lineal es que ustedes tienen un punto acá conocido un punto acá conocido y ustedes trazan una línea una línea recta entre los dos puntos y básicamente una línea recta tiene una ecuación de la recta tiene un intercepto tiene una pendiente y lo que nosotros hacemos en las interpolaciones lineales es equiparar la pendiente siendo este punto que está aquí al medio el punto desconocido lo que nosotros hacemos es igualar la pendiente esta en referencia con uno de los dos puntos que yo me haya dado con la pendiente de la línea completa eso es toda la ciencia detrás de la interpolación lineal y si bien yo estoy súper a favor de utilizar todas estas herramientas a mí si me hablan de interpolación lineal yo creo que es algo que nosotros como ingeniero debemos saber hacer ya entonces voy a abrir un excel y vamos a voy a dejar de compartir esa y voy a compartir esta otra ya ustedes ven una pantalla en excel ahí en blanco cierto no sé si la ven entonces nosotros aquí vamos a generar una tabla de temperatura que va a estar en Fahrenheit y vamos a tener los datos a 50 y a 60 grados Fahrenheit ¿por qué? porque nuestra temperatura problema está a 52,5 grados Fahrenheit ¿qué información necesitamos de la tabla? la conductividad térmica acá que va a estar en BTU partido en hora por pie por grados ranking y tenemos para 50 grados Celsius 0.0 1409 para 60 tenemos 0.014 33 el otro dato que vamos a necesitar es la viscosidad cinemática NU que va a estar en pie cuadrado partido en hora y vamos a necesitar el número de Prantle el Prantle no tiene unidades el NU punto 55 25 y el otro punto 57 18 y para el Prantle tenemos punto 7 336 y punto 7321 ya igual hay algunas variaciones ahí entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? voy a insertar la ecuación y nosotros calculamos la pendiente voy a trabajar primero para acá entre temperatura voy a pensar en temperatura mi eje y estoy pensando para que me quede fácil de de despejar me tiene que quedar arriba entonces la temperatura va a ser mi eje X y cualquiera una de estas propiedades va a ser mi eje Y entonces le voy a poner Y sub 2 menos Y sub 1 cierto va a ser igual a T2 menos T sub 1 así se calcula una pendiente entre dos puntos en una en una recta cierto y ahora voy a calcular esa misma pendiente pero en vez de usar el punto 2 por ejemplo voy a usar el punto 3 que es este este dato extra que tengo acá entonces me queda Y sub 3 Y sub 3 menos Y sub 1 partido entre 3 menos T1 les hace sentido esta forma de escribir la la pendiente son dos formas de escribir la pendiente de la misma recta si se entiende para mí esto es importante porque ustedes son ingenieros y esta ecuación tienen que saber plantearla ¿Se entiende? Y entonces lo que yo quiero conocer ya voy a esperar a que me digan que se entiende Sí, profe sí se entiende Ya muchas gracias y entonces lo que ustedes van a querer despejar aquí es el Y3 ¿Cierto? Entonces insertar para poder calcular el perdón para poder calcular el Y3 que inmediatamente les voy a escribir en una letra más grande para poder calcular el Y3 ustedes van a tener que va a ser igual a Y1 más más factor formato de forma ecuación va a ser el Y2 menos Y1 Y2 menos Y1 multiplicado por T3 menos T1 ¿Cierto? Y esto dividido en T2 menos T1 sencillo ¿Cierto? Simplemente despejar desde acá entonces lo voy a aplicar sería el Y1 más Y2 menos Y1 Y2 menos Y1 multiplicado por T3 menos T1 T3 menos T1 dividido en T2 menos T1 Y lo que voy a hacer como yo sé que para lo que voy a ir variando son estos Y y el T va a permanecer constante voy a bloquear estos datos de la columna A y entonces tenemos que el K para 52,5 grados Fahrenheit vale 0,0 14,15 en las unidades que están aquí arriba cierto y yo puedo simplemente desplazar para acá y voy a obtener que la viscosidad cinemática a 52,5 es 0 55 32 25 si es que este dato viscosidad cinemática a 50 y 60 Fahrenheit ya está entre eso lo que pasa es que este problema no sé por qué tiene otra viscosidad cinemática ya da lo mismo voy a asumir que ese dato está malo y porque estamos en Fahrenheit entre 50 ya y el Prantul va a ser 07 3 3 2 ya lo que nosotros vamos a hacer es además este ahí está no se bloqueó tenía que bloquearse ahí escape estaba bien calculado de todas formas y este tenía que bloquear la columna y no la no la fila yo bloqueé la fila bien y esto lo vamos a redondear en la cantidad de decimales que en realidad nos entrega la tabla estos cuatro decimales y esta también nos entrega cuatro decimales redondear en cuatro decimales y el K en cinco decimales que ahí está perfecto alguna duda no profe super ah ya perfecto esta viscosidad cinemática está en hora y la que estoy viendo acá está en segundos perfecto ya y entonces voy a no no me quiero ir de acá porque ahora lo que tenemos que hacer es calcular el Grashoff cierto y el Grashoff se define insertar ya el Grashoff el Gr se define como G que es la aceleración de gravedad por beta por la diferencia de temperaturas yo les decía entre T S y T infinito en este caso son las temperaturas de de las dos láminas de vidrio entonces sería T1 menos T2 por la longitud característica que recuerden que en este caso la longitud característica es la distancia entre estos paneles dividido en el Nusselt al cuadrado cierto perdón no es Nusselt el que es la viscosidad cinemática y esto multiplicado por el número de Prampton ya en el sistema inglés G va a estar en pie partido en segundo cuadrado cierto y va a ser igual a 32 174 el beta se puede calcular como uno partido en esta temperatura de film pero esta temperatura de film tiene que estar en unidades de temperatura absoluta entonces sería esta temperatura de film que es 52,5 Fahrenheit más 460 que hace este cambio de unidades entre Fahrenheit y Rankin y entonces el beta valdría perdón es uno dividido en eso sería 0,00195 si Rankin a la menos uno el beta tiene unidades de Rankin elevado la temperatura de uno del enunciado decía que era 65 grados Fahrenheit y la temperatura de dos del enunciado nos decían que era 40 perdón esto en grados Fahrenheit y es 40 la longitud característica debiera estar en Fahrenheit o sea perdón debiera estar en pies ya pensando que el Grasshop es un número dimensional viendo que estamos trabajando en pies en segundos en Rankin este delta T fíjense que como es un delta da lo mismo que esté en Fahrenheit o en Rankin las unidades van a ser consistentes igual que entre Kelvin y Celsius un delta T en Celsius es igual a un delta T en Kelvin recuerdenlo y si no hagan el cambio de unidades y van a ver que el 460 se les va la longitud característica era una pulgada ya y tenemos que trabajar en pies entonces longitud característica y el cambio de unidades es un pie tiene 12 pulgadas ya entonces la longitud característica sería 0,08 que más me falta me falta la viscosidad cinemática que necesitamos que esté en pie cuadrado partido en segundo como hacemos eso tomamos este dato de la tabla y que interpolamos y una hora tiene 3600 segundos cierto entonces lo dividimos en 3600 y tenemos ese 0,3015481 y el número de Prantum que es adimensional lo voy a anotar acá de todas formas para tener todos los números ordenados que es una dimensional que no necesita ninguna modificación y entonces el Grashoff nos va a dar G por beta por esta diferencia de temperaturas vamos a ocupar T1 menos T2 para tener un número positivo porque además el flujo de calor va desde la temperatura desde la mayor temperatura a la menor temperatura por la longitud característica al cubo voy a multiplicar el tiro por el Prantum y esto dividido en viscosidad cinemática al cuadrado y el Grashoff nos da 27.787 ya y perdón el Grashoff esto gere esto es el Raleigh el Raleigh es Grashoff por Prantum lo que acabamos de calcular es el Raleigh en realidad ya perdón ahí por esa confusión el Raleigh es 27.788 y recordemos entonces cuál era nuestra expresión para el número de Nusser cuando estamos trabajando con una con esta geometría que es básicamente un termopanel dos vidrios separados por un espacio esperen un poquito que quiero agrandar esta ya y recordemos que esto estaba en el enunciado el Nusser se iba a calcular como 0,0 no 0,42 por el Raleigh y este Raleigh elevado a un cuarto esto multiplicado multiplicado por el prantl elevado a 0,0 12 y esto multiplicado por una relación entre la altura y la longitud característica la altura de necesito un paréntesis va a ser por la altura de esta ventana de vidrio partido por esta longitud característica si y esto va elevado a 0,3 no menos 0,3 entonces lo que nosotros vamos a querer es calcular el número de Nusser va dentro de nuestro paso a paso entonces vamos a voy a mover esto para acá y el Nusser va a ser 0,42 por Raleigh elevado a un cuarto por Prantl elevado a 0,012 y por la altura voy a dejar aquí un espacio para esa altura altura dividido en la longitud característica que la voy a anotar en pies por lo tanto la altura también va a tener que estar en pie y esto elevado a menos 0,3 ahí 0,3 y la altura nosotros habíamos dicho que la altura estaba en pies y era igual a 4 metros que es el dato del enunciado y con eso nos da un número de nusel igual a 1,69 cuando nosotros hablamos de convección natural ustedes se van a dar cuenta que los números de nusel son números más bien pequeñitos órdenes de magnitud 1 10 pero cuando hablamos de convección natural ustedes van a encontrar números de nusel más grandes ya con esto tenemos el nusel y lo que yo voy a querer calcular ahora va a ser el coeficiente de convección H donde H debiera tener unidades en en el sistema inglés como hay involucrado estos BTU yo me pierdo un poco el H unidades de BTU en unidades de energía BTU partido en hora porque todos trabajan en horas y el H tiene que tener abajo unidades de distancia al cuadrado y grados Fahrenheit o ranking dejémoslo en grados Fahrenheit si esas son las unidades energía como watts partido metro cuadrado grados celsius este es el análogo en el sistema inglés y entonces el H como nosotros habíamos visto se calcula a partir del número de nusel y el número vamos a calcular acá 24 el número de nusel recuerden ustedes que es H partido en K y multiplicado por una longitud característica entonces a partir de ese nusel yo calculo el H calculo esto como un H igual a nusel por K partido en esta longitud característica entonces el H va a ser igual al nusel que no tiene unidades por K que lo tenemos acá arriba y fíjense que el H en realidad va a tener estas unidades del K que en este caso es Btu hora partido en pie pero va a ser pie cuadrado porque yo lo voy a dividir por una longitud característica que va a estar en pie y ranking ya entonces voy a cambiar ese Fahrenheit por ranking y tengo nusel por K partido la longitud característica donde la longitud característica es este número que está acá 287 y las unidades son las mismas que tenemos acá pero recuerden que esto considera un delta T entonces da lo mismo que sea grado Fahrenheit o ranking ya bien con eso tenemos el H que era nuestra tarea inicial y ahora que nuestra tarea inicial siempre cuando tenemos convección y ahora entonces yo puedo calcular el calor transferido por convección como un H por un área que la voy a anotar aquí arriba por un delta T donde este delta T es esta diferencia de temperaturas entre las paredes ya y nuestra área en este caso sería el área de la pared el área de cada recuerden que yo les había hecho un dibujito donde lo que nosotros veíamos era un corte transversal cierto y en realidad la ventana estaba como entrando hacia el plano de la pantalla del computador cierto y en el enunciado nos decían que el ancho de estas ventanas era de seis pies por lo tanto el área es la altura cuatro por seis pies y esta área va a estar en pie cuadrado cierto para ser consistentes con las unidades y entonces este Q de convección nos queda en BTU partido en hora si alguna duda hasta acá 172 coma 31 es el calor por convección alguna duda hasta acá no no profe super ya déjenme recordar el enunciado que lo tengo acá una ventana están viendo mi pantalla cierto una página de powerpoint cierto una ventana vertical de hoja doble de cuatro pies de alto y seis pies de ancho con dos láminas de vidrio separado por una brecha de aire de una pulgada la presión atmosférica si se mide que las temperaturas determine la fracción de transferencia de calor a través de la ventana que sea por radiación aquí no está el enunciado completo déjenme ver si dice determine la fracción de calor transferido a través del recinto mediante radiación a través de la ventana mediante radiación listo entonces ya tenemos el calor por convección y lo que debiéramos poder hacer ahora es calcular la tasa de transferencia de calor por radiación el Q de radiación y voy a anotar la ecuación para recordar cómo se calcula la radiación el Q de radiación se calcula como un épsilon cierto bar épsilon como un épsilon por el área de intercambio por el área de intercambio que es el área superficial que en este caso el área de intercambio es la misma área que acabamos de considerar que es la placa plana cierto el as por el sigma cierto que es esta constante de Stefan Boltzmann y por la diferencia de temperaturas cada una a la cuarta y entonces como estas temperaturas están a la cuarta estas temperaturas si tienen que estar en grados ranking en este caso que es son unidades de temperatura absoluta menos T2 a la cuarta ya entonces para poder calcular el Q de radiación voy a necesitar el épsilon que ustedes recuerden que como el dato en el enunciado nos dijeron que la emisividad efectiva era 084 este la constante de Stefan Boltzmann el sigma en unidades del sistema internacional tiene unidades de BTU partido en hora pie cuadrado ranking a la cuarta y el valor del sigma en el sistema inglés es 0,17 14 por 10 elevado a menos 8 0,17 14 por 10 elevado a menos 8 y esa es toda la información que necesitamos para el Q de radiación entonces va a ser el épsilon por el área superficial que habíamos calculado hace un rato por este sigma y por las temperaturas a la cuarta entonces aquí vamos a considerar la temperatura temperatura T1 más 460 a la cuarta menos la temperatura T2 más 460 recuerden que el 460 es el 273 que nosotros utilizamos para pasar de Celsius a Kelvin y espero haberlo escrito todo bien y el Q de radiación es 4,65 y me gusta a mí trabajar 465 coma 41 ya entonces tenemos y en las mismas unidades BTU partido en hora entonces por una parte tenemos el Q de convección acá el Q de radiación que si se fijan aquí el Q de radiación justamente es súper importante estamos hablando de convección natural cuando hablamos de convección forzada el Q de radiación deja de ser tan importante ojo y entonces tenemos que la cantidad de calor transferido o tal porque aquí existe una transferencia de calor en paralelo ya cuando la transferencia de calor ocurre en paralelo esos calores se suman cuando ocurren en serie uno dice estos calores van siendo iguales ya recuerdan eso aló y voy a ver entonces si encuentro porque para mí eso es súper importante no no es esta es una de las clases donde hacíamos el balance de energía y teníamos una pared donde uno puede observar claramente la diferencia entre flujos de calor en serie y en paralelo acá aquí está esta diapositiva me parece muy relevante porque uno a veces uno a veces se marea ya aquí por ejemplo tenemos que en paralelo ocurren la radiación y la convección mientras que conducción ocurre de manera paralela a estos intercambios de calor que están acá y por eso nosotros lo que muchas veces hacemos cuando hablamos de las transferencias de calor en paredes planas nosotros decimos pero la conducción uno va a ser igual a la conducción dos va a ser igual a la conducción n porque estamos considerando que esas conducciones son en serie mientras que estas son en paralelo las conducciones en serie uno las puede asumir iguales pero cuando estamos en paralelo uno las suma como aquí se suma el Q de convección como el Q de radiación por eso en este caso nosotros vamos a sumar estas dos estas dos tasas de transferencia de calor por convección y por conducción y finalmente puedo calcular la fracción determina la fracción de transferencia de calor que ocurre mediante radiación y básicamente es calcular el Q de radiación versus el Q total y tenemos que el 73% de esta transferencia de calor ocurre por radiación cuando nosotros tenemos convección natural la radiación cumple un rol súper importante pero vamos a ver más adelante y ahí ustedes van a tener que hincarle el diente a todos los videos que hay sobre convección forzada interna que son varios que están en canvas ahí vamos a tener que la transferencia de calor por radiación ya no es tan importante bien este alguna duda hasta acá no profe no quedó todo claro ya les adelanto entonces que uno de los problemas que ustedes van a tener que resolver en el en el taller que queda disponible es muy similar a este entonces si lo entendieron bien les va a ir bien en ese problema y el otro va a ser de convección natural considerando una placa plana que ya sea esté está de manera horizontal pero con una capa con una parte aislada pero con la otra ya sea enfrentando hacia abajo o hacia arriba ahí a distintos les va a tocar distinta configuración pero básicamente ese es el taller y lo que me importa es que puedan ejercitar este paso a paso para poder calcular los coeficientes H porque es totalmente análogo a lo que uno hace con convección forzada interna que es ya nuestro paso final para poder entrar a intercambiadores de calor ¿alguna duda? ¿alguna duda?